¿Qué tal? ¿Cómo están? Son imágenes del incendio declarado esta... Se llama Ángela García Romero, low con valla, el huevo... A ritmo de dulzainas y de tambores. Hoy os traemos un plan diferente desde San Sebastián. Vamos a realizar un baño de bosque. Por ejemplo, con este bocata de gildas, para chuparse los dedos. Y escuchen, escuchen, porque este es el sonido de la primavera en Jaén, el sonido de la transhumancia. Trae avisos activados en ocho comunidades. Habéis trabajado muy poquito. Sí, llevamos un parón importante. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Bicicleta y no sé si te vas a atrever a hacer una carrera de bicis conmigo. Yo paro aquí ya, ¿eh? Venga, venga. Que esto del pedal se está poniendo muy de moda, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, desde la pandemia ha habido un boom. Bueno, pues sepan que todo esto se lo estamos haciendo y se lo estamos contando para decirles que Sevilla se ha convertido en una de las capitales europeas de la bici. Con su permiso, yo me voy a levantar. Allí se calcula que al día, Ángel, ojo, se hacen unos 70 mil desplazamientos, más o menos. Venga, chicas, nos montamos en la bici y como todos los días nos ponemos el cinto. A ver, casco número uno, casco número dos. Como cada mañana, Isa prepara a Alba y a Eva para ir al colegio. Ellas no van en coche, su transporte es mucho más ecológico y divertido. Mira, yo vivo a cuatro kilómetros del colegio, tardo como 15 minutos en llegar. No pillo atasco porque voy por carril bici, es muy sencillo, las niñas van cantando y se divierten muchísimo. ¿Y a ustedes os gusta ir en bici? Sí. ¿Sí? Es divertido, ¿verdad? Sí. Bueno, hice una pregunta, ¿cuánto cuesta una bici como esta? Bueno, depende, pero más o menos una bicicleta de carga puede andar entre 1.500 euros, 2.000, pero si calculas lo que te ahorras en gastolina, en un año ya lo has amortizado. Más de 200 kilómetros de carril bici y la ventaja de ser una ciudad casi totalmente plana han convertido a Sevilla en una de las capitales europeas de la bicicleta. Carmen es administrativa y la utiliza cada día para ir a trabajar. Carmen, ¿cuánto tiempo ya has venido a trabajar en bici? Pues 15 años. Tengo 65. Esto es un transporte muy cómodo y a mí me viene genial para las piernas, para el corazón, para mi estado de ánimo. Todo muy bien. Más de 70.000 desplazamientos diarios y eso implica muchas reparaciones. Benedetto y Víctor lo dejaron todo para montar este taller de bicis. Mi compañero Benedetto se dedicaba a la bolsa, yo me dedicaba a la ingeniería y bueno, los dos decidimos dejar nuestros respectivos trabajos por nuestra pasión, que son las bicicletas, las bicicletas urbanas, donde podríamos aportar algo bastante bueno. Vaya cambio, ¿no? Sí, sobre todo porque es nuestra manera de vivir y es lo que creemos. ¿Cuántas bicicletas repara ahí al día, por ejemplo? Pues ahora ha habido un incremento bastante grande, de cerca de 30 bicicletas al día. También restauraciones de bicicletas que están saliendo de los trasteros. Esas bicicletas, por ejemplo, pueden tener casi medio siglo. Y para bicis y recuerdos antiguos, los que todavía guarda Fran de su abuelo. Mi abuelo, como ve Rafa, tenía un taller de bicicletas en 1936. Qué curiosa esta. Fíjate estas bicicletas que eran unos sí de carga para el pequeño comercio. ¿Estas las fábricas? Y estas las fábricas, sí. Ahí tenía como unos 50 empleados y seguía con la fabricación hasta que hizo una bicicleta de carretera, que ganó la octava Vuelta Ciclista España. Y estas son algunas que he fabricado yo, que es el mismo modelo, pero actualizada con recambios antiguos. Nosotros completamos nuestro día recorriendo una ciudad de ensueño sobre ruedas. El lunes les esperamos con una nueva aventura porque, recuerden, mañana Ángel hay fútbol. Hasta el lunes, familia.